La gente de Belén y de Pueblo El partido va a tardarse un poquito más de lo previsto Y es un poco más de separación Vamos a tener que esperar y aguantar para el comienzo de este partido Otra confirmación es confirmada, lo vamos a repasar Por última vez, Gabuel Lozada al arco La línea de cuatro al fondo con Juan Marilaga Alejandro Rebola, Diego, Romareti, Axel, Ochoa A los tres a medio, Santi Longo, Bruno Sapelli Mariano Miño, Joaquín Subluyos, Pablo Batete Y Maxi Coma El once de Guillermo Farre Por el otro lado, por Santelmo, le tiene Sultani el arco Dobisich, Román Gimérez Madisich, Corredo, Zúbita, López, Fernández, Naúl y Caliente Un poquito más de lo previsto, vamos a tener que esperar Recién hubo bastantes quejas por parte de la gente No le sentó muy bien la noticia el público de Belgrano Sin embargo, se va a quedar a esperar En una noche extraña De miércoles Día anterior a feriado Acompañando, por supuesto A Belgrano, lo que va a ser otra de la fecha De esta Primera Nacional Buscando el sueño De poder volver a la Primera División Esperamos confirmaciones Esperamos los diez minutos En cualquier momento arranca La Primera Parte